Hola y bienvenidos a este tutorial para aprender a jugar a El Maestro, el juego de dibujar en el aire. Mi objetivo como maestro va a ser transmitiros este dibujo que solo puedo ver yo. Vuestro objetivo es reproducir en vuestra hoja los elementos que yo dibuje en el aire. Y también voy a hacer algunos gestos que me van a permitir unir las formas entre ellas. Lienzo. Encima. Debajo. A un lado. Dentro. Fuera. Venga, empezamos. Ahora ya sabéis todo lo necesario para jugar a El Maestro, así que muchas gracias y pasadlo bien. ¡Gracias!